Los dueños de carros y motos particulares tendrán que estar atentos a la rotación de la medida del pico y placa en Bucaramanga. Así lo confirmó el director encargado de la Dirección de Tránsito de la Ciudad, quien explicó que a partir del lunes 3 de enero cambia esta restricción. Durante el trimestre de enero a marzo de 2022, los lunes tendrán la restricción de 6 de la mañana a 8 de la noche, los vehículos con placas que terminen en 3 y 4. Los martes no podrán movilizarse los carros y motos con placas terminadas en 5 y 6. Los miércoles lo harán los terminados en 7 y 8. Los jueves en 9 y 0. Y los viernes tendrán pico y placa aquellos con matrícula terminada en 1 y 2. Para el caso de los sábados, la restricción continúa de 9 de la mañana a 1 de la tarde, iniciando el 8 de enero con los vehículos terminados en 3 y 4. Recuerde que el pico y placa no se ha suspendido en Bucaramanga y sin cumple con la medida será sancionado.